Infórmate Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video del Trip, explicando por qué ya no subía vídeos. Bueno, buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. Trip es muy creyente de Dios, y le da las gracias por un día más de vida, y por las enseñanzas y aprendizajes que siempre le pone. Dirigirme a todos ustedes en esta página, les cuento que por mi lado, les traigo noticias como quien diría chisme, ñañita, chisme. Y Trip, pide disculpas a toda su audiencia, que han hecho posible que él siga subiendo vídeos a su página de Facebook, pero todos estarán preguntándose el por qué el Trip, ya no sube vídeos, porque se perdió tantos días, ya no nos ha hecho reír, ya no montan cositas nuevas, el Trip, cuenta que no ha podido dormir bien, ha estado muy estresado pero está tratando de relajarse un poco, pero ya tiene mucho material y muchas ideas oa en su cabeza, que está pronto a plasmar en sus vídeos, pero oírla poco a poco, empezando de cero. Pero en esta ocasión, todo lo que he montado en esta página, tuvo ciertas complicaciones. El Trip, cuenta que los contenidos anteriores, que ha hecho ya su vida a su página han sido censurados, oa que Facebook tiene ciertas reglas, ciertas normas que permite o no permite, pero en esta ocasión al Trip, le marco como idoneidad de contenido, Facebook ha cancelado su página, por lo que se siente muy triste, porque no puede seguir en continuidad con sus vídeos muy carismáticos, las personas que lo siguen le han preguntado mucho el porqué de su ausencia en sus cuentas de Facebook, Youtube, Instagram, aunque en su cuenta de Instagram aún sigue activo. De todo corazón el Trip, está muy agradecido con sus seguidores, a la vez está muy agradecido con sus padres, principalmente con sus hijas que lo han empujado, le han dado ánimos de seguir creando contenidos, lo haya ayudado a no rendirse y le han dicho que un resbalón no es caída. Después de investigar han logrado entender a Facebook a pesar de que no trae un manual, que le explique que cosas puede ir, que cosas no puede subir, que cosas es tan malo que está bien. Subir, esto está excelente, esto está pésimo, pero bueno siempre trayéndoles cositas que uno le gusta hacer, ¿no? A pesar de todo lo malo que le ha pasado el Dalas gracias por su carrera de influencer, después de esta ausente ya se decidió, y esta vez pide una oportunidad más a sus seguidores para continuar sacando muchas sonrisas a su audiencia, él dice una más y no jodo más, por lo que hace una invitación a que vayan a seguirlo en su nueva página de Facebook que ya está activa. Solo faltan pequeñas cosillas nada más de ajustar, y disculparán si de pronto así me pongo sentimental, ¿no? Y Trip, es una persona muy sentimental, él siempre se acuerda de sus padres y de sus hijas y ellos son el motivo para seguir adelante, ya que se siente bendecido, así que no va a dejar derrotarse por nada ni por nadie. Bien, aquí les voy a presentarles una página nuevita de Facebook, y más que nada haciendo las cositas que a uno le gustan como es. Me gusta mucho estar en las redes sociales, divertir a sus fieles seguidores con sus ocurrencias, a veces dice que se pasa de loquito, jaja. Que mantenemos un automotor de dos ruedas, en donde uno se pone el casco, se baja la visera, y a veces se va hablando uno solito, ¿no? Conversando, haciéndose los chistes uno solo. Entonces, ese tipo de cositas, es lo que les voy a presentar en esta nueva página, ¿no? Con el permiso de todos nosotros el Trip, espera que lo acompañen en este nuevo camino, que ha aprendido y ha emprendido, y nos enseña a no tirar la toalla, no dejarse vencer por más pequeños, o grandes que sean los problemas. El Trip, es una persona humilde y sencilla, que una vez más da las gracias de todo corazón, y para los que quieren ver sus vídeos, los espera en su nueva página, en su nueva casita, en donde estará subiendo nuevos contenidos, mejores vídeos y cosas nuevas, sobre todo en lo que ha venido trabajando, que ha sido el motivo de su ausencia. El nuevo tren, en este nuevo bus, así que, por favor, tengan la bondad de subirse, que esto va a arrancar, así que, sin más cansarles, mil bendiciones, que Diosito derrame mil bendiciones, y que con su manto protector, pueda ser de una vida mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!